Aunque está vacunada, esta jovencita de 13 años se preocupa por la alarmante cantidad de casos de COVID entre sus amigos. Muchos se contagiaron, por eso no podían ir a la escuela hoy, porque tenían ceses de COVID y todo eso. Por ello celebra que a partir de hoy es elegible para recibir una dosis de refuerzo de Pfizer, pues la FDA aprobó el booster de esta vacuna para adolescentes de entre 12 y 15 años y para niños inmunocomprometidos de entre 5 y 11 años. El papá de Triana sabe que no hay tiempo que perder. ¿Y qué tan pronto se los va a ir a poner? En cuanto podamos. Los nuevos lineamientos también acortan de 6 a 5 meses el tiempo entre la segunda dosis y el refuerzo. Una noticia más que bienvenida para los trabajadores de la salud, que ven con nerviosismo la cifra récord de contagios en los Estados Unidos. Es frustrante para uno como médico y también para las enfermeras. Nuestro propio personal se está enfermando, así que tenemos el problema de esta vez que tenemos bastantes médicos y enfermeras que están enfermos. Calcula que la unidad de cuidados intensivos que dirige está trabajando con un 25% menos del personal y teme que si caen más enfermos no se den abasto. Número de casos positivos se ha duplicado en comparación con la ola de contagios del invierno pasado, pero hasta ahora la tasa de hospitalizaciones no se ha elevado a los niveles registrados en picos anteriores. Expertos lo adjudican a que Omicron provoca infecciones menos severas. Sin embargo, es tal el nivel de transmisión que los médicos ya prevén se repitan los peores escenarios. Va a haber una saturación. Lo que está pasando con Omicron es que se está demorando más en llegar a esa saturación. Los CDC podrían anunciar pronto cambios a sus guías sobre cuarentena. El doctor Fauci asegura que contemplan pedir una prueba negativa para acabar con el aislamiento, pero insisten en que lo más urgente es inmunizar a los no vacunados y ponerle el refuerzo a quienes ya son elegibles, como el hijo de Carolina. Ante el aumento de los casos en este momento, pues sí se la voy a colocar. Y confiando en Dios de que sea para su bien y para el de todos. Lourdes Hurtado, Noticias del Mundo.